No pase un cerrito colorado, cruz, cruz, y sale otro, mira, ya cambió, ah, no, mentira, ya se acabó el cerrito, y, me chora, pero, fíjese el otro, ya, porque cambia, estoy pisando, déjalo un ratito, ahí cambia, ah, dale, ahí está, no sé, en la caída del sol, dale, ahí está, ya, 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 y esto para ver no, pero yo quiero ver ay, ay, por mí esto chistoso ay, como va a llegar esto chistoso vamos a conseguir todo lo que hay aquí es gran platillo, ¿no? no, no no